Hola chicos, interrumpo la programación de Fiesta TV para informaros de que todavía estáis a tiempo de colaborar para que la Alhambra se convierta en una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Y además es muy fácil, entráis en www.canalsur.es y allí votáis. ¡A qué fácil! Hola, soy Álvaro, soy estudiante de técnico de sonido y os voy a enseñar la profesión que me gustaría ejercer. Un técnico de sonido es el máximo responsable en cuanto a sonido se refiere en todo tipo de eventos audiovisuales. Bueno, pues yo elegí esta profesión porque personalmente me considero un gran amante de la música y bueno, el panorama musical está chungo, así que me he dedicado a esto porque está íntimamente relacionado. La profesión de técnico de sonido es bonita, pero te lo tienes que currar. Bueno, pues las salidas de técnico de sonido son múltiples, desde radio, cine, televisión, sonido directo. Lo único que tienes que hacer es elegir la tuya. Ya la habéis visto, chavales. Esta es la profesión de técnico de sonido. El que se esté pensando en estudiarla, que no lo dudes. Es la caña. ¡Gracias!